¿Te dejaron un bidón de nafta y le prendieron fuego al camión? Sí, prendieron fuego al camión y parte de un rastrojero también. ¿El camión estaba inutilizado? ¿Lo tenías parado desde hace tiempo? Sí, sí, hace un añito estaba parado el camión, más o menos. ¿Un auto importado fue? ¿El que te dejó el bidón? Y se veía un Audi, un auto, una chata. ¿Algún motivo por qué ocurrió esto? No, no, ninguno, ninguno, ninguno. Nada, sin bronca con nadie, o sea, limpio, limpio de todo. Somos laburantes, nada más. ¿Y el camión estaba parado de cielo? ¿Lo querías poner otra vez en funcionamiento para fler? La semana pasada le habíamos ido a ver para hacer unas cosas que le faltaba al motor para ponerlo en marcha y bueno, y ahora lo dejaron así. ¿Lo perdiste, no sirve más? Sí, sí, lo quemaron todo, lo que sea la cabina, no sirve nada. Está todo quemado el camión. ¿Y hay un vehículo atrás que casi agarra también? Y parte, parte tiene quemado, sí. Lo que es todo el frente y puerta, el parabrisa, pero bueno, no tan grave, o sea, no lleva a agarrar todo, completo eso. ¿En el barrio algún hecho parecido, algo similar, atentados contra los autos? No, y acá por la zona que uno se haya enterado, no. Lo que sí me han dicho allá en zona oeste, que venían quemando allá. Pero bueno, acá fue raro, ¿viste? Nada, porque estaba durmiendo y un vecino sintió una explosión y cuando yo ya salí ya estaba todo quemado. No quedó nada. ¿Y el vecino pudo ver si pasó gente en moto, algún dato que pueda ser de utilidad? Porque fueron dos, uno de allá y otro de la vuelta y ninguno de los dos vio nada. Nada de nada. ¿Habitualmente usted deja el auto en la puerta? ¿Arriba la vereda o enfrente? Nunca tuve problema. Pasó. ¿Hace cuánto tiempo que deja el auto afuera? Desde que vivo acá, dos años y medio. Nunca tuve problema. ¿Puede sospechar de algo, saber qué pudo haber pasado, por qué? No, yo soy un laburante, lo uso para ir y venir a laburar. No, no sé, la verdad no sé. Salí, llamamos a los bomberos, vinieron y apagaron. No se sabe qué pasó. ¿Algún vecino pudo ver algo, escuchar algún movimiento? No, hasta ahora no. Recién los primeros dos vecinos que se afirmaron, están todos durmidos todavía. ¿De qué auto estamos hablando? Un Renault 21. Renault 21, modelo 94. ¿Tenía seguro? Va, hace dos meses que no pago. No, seguro no tengo. ¿Qué entiende usted que pudo haber pasado? No, nada. La verdad que no sé decir. ¿Le llama la atención porque no es el único auto que se ha quemado en la noche en la ciudad de Rosario? Sí, me llama la atención porque es una casualidad que andan los chicos malos por todos lados. Y acá se juntan un montón de chicos. El sábado tienen hasta las 6 de la mañana con música, todo lo que da. Por ahí uno le dice, muchachos, bajen un poco la música, a lo mejor se enojaron por eso, no sé. La verdad que no sé. ¿Cree que era individualmente para usted o como se repiten los casos? ¿Fue una casualidad? Para mí no creo, es una cosa que se repiten las casualidades, nada más.